hoy vamos a tener una actividad muy chévere y muy importante porque vamos a trabajar nuestro nombre entonces vamos a utilizar hojitas iris hojitas de color en las que tengan recuerden reutilizar miren la profe tiene mucho papel que le ha quedado de actividades pasadas y lo va a utilizar necesitamos tijeras pegamento lápiz y el cuaderno de regletas el cuaderno de regletas que ustedes tienen en la casita para que lo podamos hacer y llevar a cabo les voy a mostrar el paso a paso primero vamos a empezar contando cuántas letras tiene nuestro nombre y vamos a recortar esa misma cantidad de cuadrados y posteriormente vamos a escribir en cada uno de ellos una letra una letra por cuadrado después de todos los pasos anteriores que realizamos vamos a formar un hermoso cohete con nuestro nombre miren el de la profe cómo quedó tiene un triángulo los cinco cuadrados que hacen parte de su nombre y unos propulsores miren qué lindo quedó anímense todos a realizar el suyo espero que disfruten mucho mucho de esa actividad que la realicen todos y que me manden muchas fotos de cómo les quedó de hermoso ese cohete con el nombre de cada uno les mando un beso chao